¿Qué tal, queridos amigos? Me pregunto, ¿cuándo se va a poner a gobernar Andrés Manuel? O López Cuarto, como ya lo conocemos muchos, su alteza no serenísima, porque no se serena nunca, siempre está a la casa de bravuconerías para endilgárselos con ofensas, con insultos, a todos aquellos que no les simpatizan, ya no digamos que no piensan como él, sencillamente que no les simpatizan. Ya sabemos que estamos dentro de un esquema dictatorial, que del presidencialismo hemos pasado al presidencialismo autoritario y de este a la dictadura disimulada, por decirlo de alguna manera. Ya Mario Vargas Llosa en otros tiempos hablaba de la dictadura casi perfecta, pues aquí ya le quitamos el casi perfecta y nos convertimos en dictadura, por la vía de las urnas, es lo más lamentable, que por la vía de las urnas, que es un elemento democrático, hayamos caído en una tiranía que no concibe ningún contrapeso como parte del ejercicio democrático. Esto es sencillamente lo que tenemos que analizar. Miren ustedes, yo no quiero que mis palabras hieran susceptibilidades. Creo que el periodista está para servir a la sociedad en su conjunto, igual que debieran pensarlo los funcionarios públicos, pero el periodista es el que recoge la voz de la sociedad para hacerla suya y divulgarla. Este es el papel fundamental, aparte de informar de aquellos sucesos que ameritan la atención general. Miren ustedes, si no fuera por los periodistas independientes, ¿no hubiéramos enterado de las corruptelas del pasado? ¿Hubiéramos conocido, por ejemplo, el drama de Tlatlaya? ¿Se hubiera dado a conocer la persecución de Ayotzinapa tan brutal y tan descarnada? ¿Hubiéramos sabido, acaso, de los intríncules que rodean el asesinato de los Moreno Valle en diciembre de 2018? ¿Habríamos sabido de los que volaron con los ductos de Trabuelir Pan Hidalgo en enero de 2019? ¿Habríamos conocido la ingente corrupción de los López Beltrán? ¿Habríamos sabido la manera en que se soltó a Ovidio Guzmán López, hijo del Chapo, allá en Culiacán, Sinaloa, precisamente el 17 de octubre de 2019, rompiéndose así el Estado de Derecho? ¿Sabríamos, acaso, de las corruptelas del pasado? ¿Habría testigos acerca de los magnicidios y los genocidios del pasado? ¿Hubiéramos insistido, por ejemplo, en el asesinato de Colosio como numen de un salinismo desbordado cuya cabeza principal, José María Córdoba Montoya, no ha sido ni siquiera indagado, pero sí señalado por los periodistas independientes? ¿Habríamos conocido, acaso, todo lo que ocurrió durante el gobierno de Ernesto Zedillo? La manera en que empobreció a México, aplicando el neoliberalismo del Fondo Monetario Internacional para hacerse un ámbito internacional que le permitiera llegar a la ONU en calidad de asesor contra la pobreza en el mundo. Y me río porque, pues, si no pudo arreglar la pobreza en México, si no la multiplicó, pues, ¿cómo va a arreglar la del mundo? ¿Habríamos sido, pues, si, capaz de los mexicanos en el periodismo crítico de entender que era necesario un cambio para acabar con los errores del sistema político mexicano, que en aquel momento estaba representado por un prismo hegemónico en 2000 para lograr la primera alternancia? ¿El esfuerzo brutal que esto significó para muchos mexicanos que desde siempre intentamos buscar una salida democrática para acabar precisamente con esta actitud, esa condición de ser sometidos a un presidencialismo unilateral, discrecional y absoluto, en vez de hacer respetar a los tres poderes de la unión? De esta manera no hubiera ganado Fox las elecciones, si no hubiera sido por el periodismo crítico. Y si no hubiera sido por el periodismo crítico, jamás nos hubiéramos enterado de lo que significó el co-gobierno con Marta Sagún y los hijos de esta, que hicieron de las suyas en Celaya y en Guanajuato, y siguen haciendo de las suyas. Ni tampoco hubiéramos apreciado lo que significaron las tardeadas en la época de Calderón, allá en la residencia oficial de Los Pinos, en donde se reunían a pasarla bien los miembros del equipo de seguridad nacional, desde el secretario de la defensa nacional, hasta el secretario de seguridad pública, el deplorable Genaro García Luna. No nos habríamos enterado, si no fuera por el periodismo crítico. Y en el caso de Peña Nieto, bueno, pues ya, ya les dije todas las cosas que podrían señalársele. Personalmente, quien les habla, pues ya no pudo más, no resistió más, de estar denunciando las cosas asquerosas que veía yo pasar frente a mi balcón y salí y me convertí en activista para denunciar en el ángel de la independencia, nada menos, las atrocidades monstruosas del Peña Nieto y los asesinatos contra periodistas que se daban entonces. ¿Quién iba a pensar que tiempo después, con una nueva alternancia en el ejecutivo, entonces veríamos cosas aún peores? una cantidad de muertes mayor, una cantidad de asesinatos contra periodistas mayor, un número de feminicidios que alcanza siete por día mucho mayor a la cifra que se daba en el pasado, una violencia desatada por todo el país, por obra y gracia de la tolerancia del gobierno a los criminales organizados, ya sean narcotraficantes, secuestradores o cualquier tipo de contrabandistas, todos ellos tienen, como decían antes, derecho de picaporte, es decir, pueden hacer lo que les dé la gana con sólo una llamada por teléfono. Bueno, ¿a quién? Al secretario de la defensa, al de la marina, al secretario de gobernación o al titiritero mayor que está simplemente colocado como director federal de la Comisión Federal de Seguridad, de la Comisión Federal de Seguridad y también en la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett Díaz, que fue secretario de gobernación cuando Miguel de la Madrid. Qué extraño que ahora empiecen a exaltar a Miguel de la Madrid en el periódico y nada menos que por el hijo de uno de los más importantes, digamos, politólogos del PRI, del PRIismo, que fue don Jesús Rey de Ceroles y su hijo Federico, ahora se dedica a elogiar el régimen de Miguel de la Madrid, que no será recordado por los apuntes acerca de supuestos avances del dolor del terremoto, sino será recordado por la represión brutal, por los asesinatos de periodistas, entre ellos el de mi padre, que será recordado por la forma en que no pudo sacar adelante al país, por la manera en que se le subió a las barbas Manuel Bartlett Díaz como secretario de gobernación, fraguando un fraude escandaloso en 1988 cuando se les cayó el sistema. En fin, que si no hubiera sido por el periodismo, tampoco hubiéramos conocido las atrocidades de 1968 en Tlatelolco, los periodistas, digamos, a sueldo, los periódicos controlados, poco dijeron acerca de las masacres, de la masacre, del termendo genocidio de Tlatelolco en 68, pero los periodistas independientes, los críticos, se atrevieron a señalar las cosas, escribieron libros, publicaron la verdad, fotografías incluso, y descubrieron y desnudaron las bajas intenciones de un gobierno para permanecer con el poder sobre la sangre de los inocentes. periodistas, fue el periodismo crítico, el que verdaderamente los exhibió, como el periodismo crítico ha exhibido siempre los grandes males que luego se vuelven parte de la historia, pero que en su momento generan una furia incontrolable por parte de los actores señalados. A mí me ha tocado observar ya durante varios sexenios, cómo se pustiga a los periodistas, no ahora siempre, pero en esta ocasión, ahora, la persecución es mucho mayor, pero además va paralelamente con el cinismo, porque de acuerdo a López Obrador, se respeta la libertad de expresión, pero al mismo tiempo, se sigue empeñando en exhibir a los periodistas que a él no le acomodan, a los que ya odia obcecadamente, poniendo en riesgo las vidas de él, de los periodistas independientes, de sus familiares y de todos aquellos que viven en un círculo periodístico y que están luchando denodadamente con informar de aquello que el gobierno calla, como por ejemplo, los movimientos del narcotráfico. No exhibe a Ismael el mayo zambada, prefiere exhibir a mi hijo Carlos, prefiere exhibirme a mí, prefiere exhibir a otros colegas nuestros que han sufrido, no solamente el cese en sus empresas durante este magro sexenio, sino la agresión brutal que los obliga a estar siempre a la defensiva, incluso personajes que habían sido partidarios de Andrés Manuel, caso de Carmen Aristegui, se han vuelto repulsivos o repulsivas para el presidente de la república porque prefirieron la crítica a la lacayomería. Y entonces el periodismo se convirtió en una especie de sucursal de elementos como Lord Molecula, Lord Pirata, Lady Congo, una serie de párvulos del periodismo que se sientan todos los días en las mentirosas de la mañana para hacerle preguntas a modo al presidente. Y esa mentirosa de la mañana nunca toma ningún tema que pueda ser verdaderamente trascendente. No, desde hace tiempo se dedica a fustigar a los periodistas, a cuestionar a los críticos y a decir que respeta la libertad de expresión. Ojalá que me escuchen, quienes me escuchan fuera del país, para que lleven este mensaje a las organizaciones internacionales. México está siendo víctima de un presidente represor que no tiene ninguna consideración ni por la libertad de expresión ni por la libertad de nadie. Que se empeña en hacer su voluntad, que quiera amedrentar a elementos del Congreso de la Unión para que pase su ley electoral y desaparezca el INE y desaparezcan lo más absurdo, las diputaciones y sanadorías de mayoría, para formar así grupos y células que ya no representen a la ciudadanía sino a los partidos políticos. Es decir, avanzan los plurinominales y se acaban las diputaciones de mayoría y las sanadorías de mayoría. Y se acorta además el número de senadores a 96, tres por cada estado. Y se anulan también 200 diputaciones para considerarlas dentro de un marco completamente absurdo y completamente complejo. Esto es lo que quiere el presidente para el futuro. Por eso, ojalá que mi voz se escuche más allá de las fronteras. Necesitamos el auxilio, el auxilio de todos aquellos periodistas, colegas nuestros, organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales que nos escuchen fuera de México. Estamos en alerta, estamos en emergencia, tenemos a un presidente absolutamente enloquecido, tenemos a un hombre que valora más el insultar y agredir y exhibir, tratar de exhibir a un periodista que señalara el narcotráfico, que señalar los males de nuestro país. Tenemos a un presidente que ha negado sus orígenes, tenemos a un presidente que quiere acomodar lugar a sangre y fuego, imponer su voluntad. Estamos lanzando un SOS, porque francamente México está en una coyuntura brutal, terrible, que no será fácil de superar sin la ayuda internacional. Lo siento, no me van a callar y lo digo con cero cobardía. No, 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 no.